Señor presidente, seguro que lo sabe, pero la gasolina ha subido el último año un 66%. La luz ha subido el último año un 48%. De hecho, Iberdrola reconoció la semana pasada repartirse 3.885 millones de euros entre ellos, mientras la gente se achicharra en parques, en la calle, por miedo, por terror, a poner el aire acondicionado. ¿Sabe qué vale? ¿Sabe qué puede costar? Un melón en este país, hoy, 13 euros. Una sandía, 12 euros. Medio kilo de cerezas, 6 euros. ¿Cómo cree que la gente puede llegar a comprar fruta en verano? Esto realmente les puede arrasar a ustedes y a nosotros, a cualquier gobierno, y, sobre todo, a cualquier iniciativa de izquierdas. Señor presidente, basta de parches. Señorías del Gobierno, basta de parches. Basta de cheques. Impuestos a las grandes fortunas de este país. Impuestos a las grandes empresas eléctricas y petroleras de este país. Y una redistribución real de la riqueza mediante un sistema fiscal justo. Hagan lo que prometieron que harían. Y, por cierto, el otro día detuvieron a 13 científicos por echar agua de remolacha en el Congreso, denunciando que estamos a 40 grados, a 45 grados en algunas poblaciones. Tienen un grave problema.